No, 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 no. ¡Calto! Juego con la mona y como gente Me compro nada fuera y solo pa' soltar Cuando duermo sueño que salí en casa Cuando me despierto falto de dormir Juego con la mona y como gente Me compro nada fuera y solo pa' soltar Cuando duermo sueño que salí en casa Cuando me despierto falto de dormir Falto de dormir, do que yo se lo imagino Subo no entero la mira, parece un cancho de lirar Bates a cúchate, nada malabro fino Fumo en la horacina, estoy que contando la vecina Seguro con la vecina, en el mundo que te asesino Seguro con la boca, canto siempre trago tanta mina Subo en barrio, caba mina, cuanta ganta, pendejera Mucha plata, sube vida, ojo en la mala vida Juego con la mona y como gente Me compro nada fuera y solo pa' soltar Cuando duermo sueño que salí en casa Cuanto me despierto falto de dormir Subo en barrio, caba mina, cuanta ganta, pendejera Subo en barrio, caba mina, cuanta ganta, pendejera Seguro con la mira, canto siempre trago tanto, pendejera Poco la mónica manjeta, ey Make me blue now, falla y solo paso a ti Cuando duermo sueño que sale, que sale Cuando me despierto fue todo real Todo real Todo real Todo real